Tengo como 300 y algo vale Lo malo es que Toca esta reeditando mucho y eso toma tiempo loco Espérate, yo te doy, yo te doy Ya, álzale un poquito, álzale, álzale Álzale un poquito Ahí Ya Espera, no te preocupes vos, vos solo agarras los ratos No te preocupes, abuelito Vamos Dos Uno coja los ratos, uno, dos, tres, vamos Acá, 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 acá No agarras los ratos, es la realidad Acá, 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 acá Ahí también Me he hecho muy cortito, eh Está viento, loco Muele para el frente Eso Espera Ahí, ahí, ahí Ya 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 Ya